como les decía el recreo no me paré hice mal siempre lo hago me quedé viendo un youtuber perdón y cuando me di cuenta habían pasado los 10 minutos y así es como se va la vida y así es como gana plata esta gente no tengo ni idea Pedro ahí dame dame más info podría googlear claramente pero es algo que me acaba de pasar estoy compartiendo con ustedes algo que a mí me divierte mucho es aprender algo nuevo cuando uno aprende algo nuevo está bueno en la secundaria eso se traduce cuando los chicos las chicas abren los ojos ¿le decís algo que hacen como ¿en serio? bueno yo recién nací cuando vi al señor este haciendo el stream Leandro dame dame data de Ibai ¿quién es Ibai? no prendeme el micrófono así no nos vamos a ningún lado Leandro claro ahí está por eso no haces stream es streamer español es de las más importantes del mundo ¿qué hace? comentan LOL mujer de LOL ah claro si yo también me mato lo vi reaccionar a videos random y me hizo reír o sea me hizo reír pero eso sí como no es que tiene un nicho es como hace de todo todo ya está conocido que tipo te comenta algún evento le pone Chim es un buen conductor es un un fatino un buen montero alguien que le pone ganas a la situación ya quisieran ser Ibai ellos dos bueno me parece muy bien dicho todo eso vamos sí vamos vamos Fantino buen conductor sí claro que sí Maxi perdón se lo comió el personaje pero es bueno o sea además una de las pocas personas que roba con el CBC de esta carrera de muchos años de sociología pero sí claro que sí es un buen conductor Fantino Fantino es el primero Fantino es el primero de una buena camada en la cual se van a gloria de su ignorancia bueno ese es otro problema yo no sé orgulloso te lo dije pero realmente es un conductor y se renueva todos los años ahora volvió otra vez a su primer amor que son los deportes en ESPN pero sí transformó animales sueltos que eran cuatro gordos hablando de pizzas a armar como uno de los programas políticos que marcó tendencia el año pasado era jet set de todos los políticos ahí se bajaba línea sí ahora entiendo que ahora lo tiene Novarecio y se fue a otro lado él como que va armando cosas pero realmente si uno piensa que conducir en televisión es fácil perdón chicos pero no o sea ustedes no saben lo que es estar frente a una cámara en vivo dos horas con alguien que te quema que te quema con la cucaracha del gran Moses Pará alguien que tenga un cucaracha que tenés que decir no es fácil no 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 tampoco le bajemos el precio ¿cómo lean? que te digan ahí como dale 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 que sube el radio sí 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 no le bajemos y coordinando no le bajemos el precio a conducir en televisión en vivo que no es muy no es muy fácil y reconocido es más digo Fantino y todos sabemos quién es o sea después podemos estar en contra y demás pero bueno vamos a lo importante que es lo que nosotros queremos que tiene que ver con la dinámica con los explorables con que ustedes charlen discutamos un poco pero para eso nuestra host de esta dinámica va a ser Agustín así que Agus comparto pantallita para que le expliquemos la dinámica y luego arrancamos arrancamos bien bueno vamos igual a repetir digamos un poco la dinámica de la clase pasada que era esto de estar en grupos y ¿no? hacemos tipo los cuatro grupos ¿eso lo mantenemos? sí señora así es ahí va bueno la idea es que ahora les vamos a mostrar dos fragmentos que son una parte es un texto una parte del texto de Juan Rocco que Julio ya lo nombró un poco que es este de si la izquierda bueno que la izquierda no puede hacer memes que es este que está acá hoy justo tengo un chat entonces no puedo ver pero bueno que dice básicamente en definitiva se trata de la lucha por instalar una narrativa los conservadores se actualizaron rápido y utilizaron todo el desencanto con el sistema político para llevar agua a su morino ahora la izquierda el progresismo tiene que recuperar terreno y ofrecer una alternativa al establishment por izquierda esto es con todos adentro inmigrantes trans pobres desclasados un frente contra el racismo y el odio y esta última frase me parece que está buena para que la podamos pensar después un poco en los grupos y la debatamos es la clave está en la magia de los memes bueno un poco la imagen que tenemos acá no sé si la conocen es ContraPoints es una youtuber trans ¿a quién la conoce? ¿la suena? ¿ya escucho? como un ruido medio molesto sí fantástica la amo listo compramos a Cata la amamos y bueno es divina vi este artículo y me hizo muy feliz que estuviera y me dijo como un cobrino al final y no habla de esto en la carrera qué bien genial y bueno ella tiene un poco el objetivo este de digamos lo que piensa ella es la gran mayoría de los youtubers que conocía tenían un contenido que tendía a ser una narrativa de derecha entonces dice bueno a mí me interesa hacer contenido de calidad gracioso y también con mucha producción pero con ideas justamente más progresistas de izquierda y si no la conocen vayan un poco a su canal de youtube porque es lo más también y bueno la idea es esto como me parece clave lo que piensa Ruboco que es Juan que dice bueno pensemos en la narrativa porque bueno igual esto lo debatimos después en los grupos pero pasando a la siguiente frase bien era yo el ruido me acabo de dar cuenta perdón no sé cómo dónde estaba lo estaba buscando fui yo gracias a Us bien bueno este otro fragmento es de Bifo Berardi que es bueno un filósofo italiano que bueno leo para quienes no puedan leerlo bien dice aunque me siento aunque me siento alagado por la repercusión que ha tenido el manifiesto post futurista un manifiesto propio yo creo que ese ciclo acabó en 2011 con la explosión del movimiento Occupy que fue la expresión de un deseo y una posibilidad el deseo de los cuerpos de salir de la dimensión opresiva del trabajo asalariado y de la precariedad laboral y de encontrar otros cuerpos en una dimensión que sea la de la gratuidad del erotismo del placer de la cortesía de un lenguaje sin salario no competitivo y ahora viene lo clave que es y bueno qué pasó con este movimiento que una movilización histórica Occupy fracasó estrepitosamente porque no sabemos salir del enfrentamiento político ese es el problema bueno es como una visión bastante negativa que tuvo Bifo sobre este movimiento que un poco también lo vimos eso fue con el otro grupo que lo había visto Emi pero bueno este movimiento como decía también Julio tuvo varios problemas por los cuales fracasó uno era bueno por ser tan descentralizado por no tener objetivos claros o líderes claros pero también porque su fundamento fue crear un enemigo o estar solamente contra un 1% que era Wall Street digamos quizás no tenía una base tan consolidada y la idea es un poco que ahora en los grupos que armemos que van a ser cuatro grupos y vamos a estar cada uno de nosotros un poco liderándolos pero la idea es que sean ustedes quienes hablen vamos a pensar en estas dos cosas por un lado lo que piensa Bifo sobre por qué esta movilización fracasó y también pensar por otro lado la importancia de crear una narrativa y la importancia que tiene una narrativa también para ejercer y para hacer un movimiento social para una comunidad para pensar en política etcétera y también la idea es un poco que piensen en base a sus trabajos ustedes van a hacer ahora ya hicieron un póster y la idea es que su trabajo final sea un póster bueno que piensen qué quieren hacer con ese trabajo cuál es la narrativa que están construyendo si la base está consolidada nada eso un poco es la idea que pensemos no sé si hay algo más para agregar Julio no excelente Agus buena referencia lectura tenemos dos insumos también es importante que utilicen como decía Agus sus trabajos les dejamos en el chat por las dudas si quieren volver a repasar pero bueno abrimos 15 minutitos y volvemos a encontrarnos acá a charlar a discutir y bueno adeu ahora sí muy bien volvimos hay gente que quedó en la sala de espera parece que aunque los asigne desde mi sección de grupos pequeña no los mete hola Gonzalo Lucía perdón pero parece que no aún cuando los mande desde el panel de control a los grupos reducidos no no los deje ingresar cuéntenme cómo estuvo los grupos pequeños cómo estuvieron esas charlas estuvo bueno porque somos menos ahora entonces había grupitos de 4 o 5 daba un poquito más de intimidad cómo les fue qué conversaron cuéntenme un poquito cámara 2 no hablaron nada no no bueno hablen tampoco así tan violento no lean por favor hay que ser bueno por favor adelante retomemos o sea no estuve ayer moderando como loco una charla como un genio para que venga sigan hablen y saquen su hacha hay que ser cuidadoso abrazar llevar hay que saber comprender no dejan de ser estudiantes y estamos buscando dinámicas para poder verlos así que en la nuestra pinta ¿qué? tiro una punta a ver si agarra mi grupo bien ahí está muy bien eso me gusta hay que la participación perdón Emi estábamos hablando Yara estaba por hablar y nadie se dio cuenta sí sí yo entendí que yo pensé que se había matado de la risa no más pero Yara también me habla a ver Yara iba a decir algo para romper el silencio bien muy bien gracias Emi Yara Alianchi no iba a contar que estábamos hablando en nuestro grupito con Agus surgió como varias cosas pero a mí particularmente me hizo acordar el tema de la no sé a todo esto que estamos hablando unas cuestiones que se debatían cuando estaba en el secundario en torno a las listas del centro de estudiantes que estaba como la postura del centro trosco horizontal que teníamos como el discurso de que había que hacer una lista horizontal y qué sé yo después estaba como el centro peronista más verticalista con esa postura como más centralista y después había una lista en Joda que quería hacer una cancha de Quidditch en el patio y tenía propuestas así descabelladas Cata sabe la mesa de ping-pong la música ah sí bueno una mesa de ping-pong eso fue lo único que hicieron no llegaron a Quidditch claro no les dio la tecnología pero este nada como que encontraba en ese ejemplo yo un poco como el encuentro de todas estas debates entre no sé las distintas formas que pueden tomar los movimientos y como los de la lista en Joda lograron una mucho mejor estrategia comunicativa que todos los demás y lograron empatizar un montón más con toda la gente y que casi ganan y no me acuerdo si algún año no ganaron Cata ganaron ganaron ese año tú estás tratando de tapar bueno nada y ese año no sé qué hicieron las demás listas deben haber contribuido a que por lo menos haya actividad en el centro de estudiantes pero eso encontraba como en ese ejemplo todas un poco todas estas cosas dialogando la verticalidad la horizontalidad poder comunicarse pero no tener contenido político tener contenido político y no poder comunicarse efectivamente como ahí eso charlamos un poco bien puedo decir algo de lo que charlamos a partir de eso por supuesto y después Lucía que levantó la mano nosotros como que hablamos de varias cosas pero terminamos hablando de las burbujas por ahí también ¿no? de cómo hay una crítica o sea se genera esta polarización a partir de las burbujas y a partir del ideal del consenso y de que supuestamente se puede atravesar un debate que llegue a una respuesta lógica ideal del consenso general se digamos no me sale la palabra pero se se le pone en un mal lugar a la polémica como el disenso entre entre espacios políticos por ejemplo como es el caso del Centro de Estudiantes y termina canalizando como los los espacios de de poder quien logra comunicar por el medio como fue esa esa lista en joda que pudo romper la polarización entre los dos lugares y decir algo distinto y la gente empatizó por ese lugar porque no se iba a poder llegar a un consenso como orgánico y no había un lugar de de como discutir entre esas dos posiciones tan extremas eso las burbujas bien interesante Cata Lu que levantaste la mano ahí como dijo Emi miren las reacciones pero contá Lu no quería preguntar si cuando dijo Yara lo de tener contenido o no tener contenido político si eso sería narrativa tener el contenido y saberlo comunicar o no ¿Yara? No sé si entendí bien la pregunta tener el contenido y no saberlo comunicar no entendí cuál es la pregunta Lu No, no digo al principio en el medio de la clase cuando se hablaba de narrativa o en los textos cuando habla de narrativa si tiene que ver con esto de tener contenido o no no Si puedo opinar creo que no Creo que una cosa es poder hilar una narrativa vos podés tener contenido pero quizás no lográs generar una narrativa y lograr comunicarla con efectividad Bueno también eso hablábamos un poco en el grupo yo estaba con Yara también y con Agus de de esta diferencia entre bueno los movimientos que sí que se centralizan en las redes o en internet pero que en realidad lo transformador está en la narrativa en el poder de esa narrativa o propuesta que uno tenga porque por ejemplo los chalecos amarillos como que quedó un poco en la nada en contraposición con lo que está pasando en Chile que bueno había una propuesta concreta y se llegó hasta una nueva constitución y yo pensaba el ejemplo que no sé si lo habíamos hablado acá o en otra materia era de una película que a mí me encanta que es No la de Gael García Bernal y el director que no me acuerdo el nombre que es el de Neruda que se 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 piensa un poco eso de que por un lado bueno era el sí o no a Pinochet a la continuación de Pinochet y se agrupaban en un lado los partidos de izquierda y en el otro los que iban por el sí y la discusión adentro de la izquierda era bueno qué mostramos en esos 15 minutos hasta que viene el publicista Gael García Bernal y le dice bueno con todo esto que usted está mostrando en los videos o lo que quiere mostrar de los sanguinarios que fue la dictadura no van a ganar realmente o sea no van a llegar al poder por así decirlo a ganar y bueno también pensamos un poco de bueno estas lógicas que tiene quizás entender el juego y plantear una cancha de quich te hace tener más votos en mi opinión con lo que estaban hablando sobre contenido y narrativa y todo eso en el ejemplo que dieron hay una clara narrativa y contenido político en eso del centro de estudiantes se quiere o no porque por ahí ni siquiera fue intencional pero cuando no te estás tomando en serio la elección y tirás como que casi que lo tirás a la basura a propósito básicamente lo que estás transmitiendo es no me voy a tomar en serio ni la elección ni a los dos payasos que tengo como contrincantes todo esto es un chiste y eso es una fuerte declaración política más a la las posiciones más centristas menos las centristas menos constructivas como son todo lo mismo todo es para qué votar todo eso ¿viste? para mí va por ese lado se quiere o no hay un montón de cosas que tienen contenido político y una narrativa política detrás y ni siquiera se dan cuenta sí me acuerdo como de esa campaña de joda que hubo que era no se llamaba Obama pero que jugaba con Obama digamos como que de pronto pues crearon una narrativa en todo un contenido que es eso y la hizo y la hizo mi novia Kanye West 2020 This Nuts en 2016 tengo todos los spots de Obaca bueno pero Obaca era una campaña política y al final el contenido ese es un chiste digamos como que sí es más fue al revés arrancó como un chiste para promocionar un canal que se llama FWTV de las tres y terminó teniendo digamos como una amplitud mayor digamos son esos justamente esos emergentes que a veces pasan en la red lo que arrancó como una campaña publicitaria para que la gente vaya a FWTV terminó teniendo otro impacto donde las personas enganchan si no piensan en Mickey Vainilla vamos para otro lado piensen en los efectos no quiero que me hace miótica pero piensen en los efectos de recepción que tuvo Mickey Vainilla quien no tiene algún compañero primo o alguien que pensaba que los chistes de Mickey Vainilla realmente eran reales y estaba bien y justamente tenía que ver con la capacidad de Peter Capuzotto digamos de su personaje y de sus personajes de calar en ciertos sentidos comunes en ciertos discursos y eso él también es un fenómeno viral es más nadie lo veía en YouTube Peter Capuzotto y sus videos no lo veía nadie perdón en TV pública y era consumido en internet por red creo que hay puntos interesantes en lo que venían hablando siempre tenemos que volver a insistir en pensar y analizarlo desde los autores y entender estas cosas como qué elementos qué posibilidad tengo para analizar y pensar de cuál es la lógica de red que se da pensando lo que han visto con Mario cómo se organizan estas redes cuáles son los planteos y los procesos que se dan descentralizado centralizado jerárquico no discursivamente cómo se presentan pero cómo actúan cuál es la estructura la idea de la narrativa por supuesto que es siempre muy potente va por dos lados una narrativa hay una frase muy conocida en la red o en internet que es que si no se mueve está muerto si no tiene un lugar donde cae esa narrativa por más buena que sea aunque la narrativa sea buena y no haya contenido político si esa narrativa no tiene una estructura donde montarse también muere ojo que no es narrativa no es relato sustancia contenido forma de contenido hay dos cosas que siempre se juegan y se tienen que poner en tela de juicio y de análisis entonces teniendo un minuto y para ir cerrando un poco muy interesante los planteos las ideas semana que viene nos encontraremos esto es todo lo que nosotros tenemos para entregar con Emi Agus y Lean nuestros encuentros interfaz en términos educativos política también hemos visto explorables en relación a la educación y hoy comunidad un poco más relacionada a la idea de política no le hicimos tanto ancla a la parte educativa porque también entendemos que ustedes después regresan con Mario y tienen otra vertical que trabajar pero bueno semana que viene nos volvemos a encontrar acá a las 7 40 minutos libres ahí Lean deja justo un copetín último y bueno nos vemos la semana que viene para hacer el cierre y el resumen buena semana a descansar y cualquier cosa un correo electrónico si tienen alguna duda de cómo ya adelante el ensayo sí